hola hola amigos de el tapadón bienvenidos a un nuevo vídeo acá en nuestro canal de youtube esta ocasión nuevamente para hacer un sorteo debido a nuestro aniversario nuestro tercer aniversario ocurrido en el reciente mes de abril 2013 hoy es 11 de mayo del 2013 acá abajito lo pueden ver donde tengo la flecha son las 8 con 2 pm de la tarde y vamos a hacer el sorteo del ganador de los premios que teníamos pendientes el concurso fotográfico que teníamos pendientes donde íbamos a regalar un par de guantes para el ganador el concurso estuvo publicado por más de un mes en nuestro facebook y era básicamente subir una fotografía suya de ustedes usando cualquier producto comprado en la tienda podía ser un par de guantes podía ser un pantalón una camiseta algún accesorio incluso un llavero algo tan sencillo como eso cualquier persona que hubiese comprado algo en la tienda hoy ayer o hace dos años cualquier persona que compartiera una fotografía suya usando alguno de esos productos comprados en la tienda podía participar en este concurso era muy muy sencillo vamos a sostener dos premios el primero de ellos llamémoslo segundo lugar consiste en un set de premios que incluye cinta para dedos en uno que otro accesorio algunos llaveros es un set bastante surtido de premios como premio de consuelo para el segundo lugar y el premio mayor al igual que el año pasado en nuestro segundo universitario en esta ocasión será un par de guantes absolutamente gratis con el logo de la marca de el tapadón en cortesía de keepers id unos guantes de muy muy buena calidad con una palma f1 alemana de excelente de excelente manufactura y que estaremos regalando en este sorteo lo que vemos acá es el cartel del concurso que detallaba los pasos a seguir y aquellas personas que cumplieron todos los pasos de la forma correcta quedaron registrados en el siguiente álbum que tengo aquí a mi mano ustedes lo que están viendo ahora son las nueve personas que están participando en el concurso nos hubiese encantado que fueran más personas perfectamente podrían ser doscientas personas participando acá lamentablemente no muchos de ustedes se dieron el tiempo de hacer algo tan sencillo como compartir una fotografía pero bueno eso le da más chances de ganar a las personas que sí quisieron participar cada una de las fotografías está identificada con un número como se puede ver acá augusto alonso morales tiene el número uno benjamín arturo paredes tiene el 2 juan pablo romero tiene el 3 así podemos llegar al 4 5 6 7 8 y 9 son nueve fotografías que tienen todas ellas la misma cantidad de opciones de ganar vamos de inmediato a hacer el sorteo sin más preámbulo les recordamos esta es nuestra página web www.eltapadon.com acá pueden aprender sobre nosotros quiénes somos nuestro canal de youtube donde tenemos publicado los distintos vídeos como este que están viendo por ejemplo algunas fotografías de nuestros clientes en general estos son ustedes los que nos comparten sus fotografías acceso directo a nuestros productos en stock y las cosas que vamos a traer a pedido que están acá en la zona de preventa recuerden que preventa significa productos que traemos a pedido y que no tenemos en stock estos son importados desde el extranjero hasta chile en los métodos de despacho con los que trabajamos como comprar en nuestra tienda y una de las cosas más importantes el contacto junto a nuestro horario laboral que está acá publicado dejemos de lado a la página web y pasemos directamente al sorteo tenemos nueve participantes para lo cual nos vamos a apoyar de esta página que ya la utilizamos anteriormente se llama random punto org que es una página que es sencillamente muy fácilmente lanza números al azar mediante este generador de números que tengo acá como tenemos sólo nueve participantes será del 1 al 9 les voy a dar un ejemplo esto es absolutamente fuera de concurso tenemos un número al azar entre 1 y 9 salió el 8 fuera de concurso el número 8 1 2 3 4 5 6 7 8 fuera de concurso lucas antonio céspedes estaría ganando ahora vayamos directamente a lo que es el sorteo real al sorteo en serio y en generemos el número del 1 al 9 primero para un número al agua lancemos un número al agua que no es válido un número no ganador de todas maneras quien salga sigue concursando en el siguiente sorteo primer número al agua que vamos a lanzar primero y único número al agua para ponerle un poco de emoción salió el 7 al agua salió creo que este es el 7 si jampier jampiero antonio gilder soto al agua usando un puma power cut 1.12 protect compran comprado acá en nuestra tienda de el tapadón pero jampiero sigue concursando porque ahora sí vamos a hacer el lanzamiento de el segundo lugar el set de premios que vamos a generar de inmediato veamos quién es el ganador redoble de tambores por favor el ganador de el segundo premio es el número 8 miren qué coincidencia recién la habíamos visto el segundo premio que consiste en un set de distintos equipos de distintos accesorios va para lucas antonio céspedes cortes que está usando acá en esta fotografía un puma power cut 2.12 comprado acá en nuestra tienda de el tapadón felicidades lucas eres el ganador del segundo premio que consiste como dije recién en una serie de premios que haremos llegar hasta tu domicilio vía mail nos contactaremos contigo por correo así que si estás viendo este vídeo atento a tu mail ahora vamos directamente a el premio mayor que me crean o no se lo podría ganar lucas de nuevo si el número 8 se vuelve a repetir aquí todos tienen la misma por la probabilidad de ganar que es más o menos 11% generemos el ganador de este concurso generemos quien se lleva los guantes de el tapadón veamos el número 9 es el ganador de los guantes de el tapadón y el ganador es un 2 3 4 5 6 7 8 9 el ganador es manuel enrique es monsalves que en esta fotografía se ve usando un puma power cut 1.12 en una cancha bastante bonita por lo visto felicidades manuel eres el ganador de nuestro principal premio en lo que fue el sorteo este año 2013 queremos agradecer profundamente a todas las personas que participaron en este concurso nos hubiese gustado que fueran más pero de todas maneras todos los que participaron muchas gracias por seguir siendo parte de nuestra comunidad y no se preocupen porque más adelante si no ganaron en esta ocasión más adelante seguiríamos haciendo concursos y sorteos es siempre para las fechas especiales normalmente nosotros hacemos sorteos para fechas como navidad para año nuevo para las fiestas patria chilena obviamente para nuestro aniversario en general estamos siempre haciendo una que otra promoción loca por ahí así que todos quienes en esta ocasión no fueron ganadores de todas maneras están invitados a seguir participando en nuestros próximos concursos felicitamos a los dos ganadores nuevamente y que se quedan atentos a sus correos porque les haremos llegar los datos de contacto para que coordinemos la entrega de sus respectivos premios muchas gracias por participar y nos estaremos viendo en un nuevo vídeo más adelante como les digo siempre chabela cuídense y hasta la próxima